Sergio Mayer es uno de los personajes que más está dando de que hablar en la primera temporada de La Casa de los Famosos, debido a las polémicas declaraciones. En esta ocasión la polémica envuelve a Mayer luego de que se aprovechara que la integrante de Las Perdidas, Wendy Guevara, estaba distraída para darle una nalgada. Esto ha causado un gran escándalo, en especial en La Casa de los Famosos ya que lo han cogido como burla, para Sergio.